Comienza la Copa América en Chile, el equivalente a la Eurocopa en América del Sur, una competición en la que juegan algunos de los mejores futbolistas del mundo. Chile, el anfitrión, llega como uno de los candidatos a pelear por el título. Juega de local, con un equipo maduro y con la estrella Alexis Sánchez. El niño maravilla llega a la Copa América después de completar su mejor temporada en Europa de la mano del Arsenal. Alexis es indiscutible en el conjunto ganner y ha jugado su curso más goleador desde que es profesional. Más maduro y en excelente forma quiere brillar delante de su gente y está llamado a liderar dentro y fuera del campo a su selección. Uruguay, campeona de la Copa América en 15 ocasiones y actual defensor del título, volverá a pelear por ganar a pesar de ser una de las naciones más pequeñas del continente. Luis Suárez es baja debido a la sanción por el famoso mordisco a Chiellini en el Mundial de Brasil y Cavani será el encargado de echarse el equipo a la espalda. Edinson es un goleador temible y contrastado en Europa al que apodan el francotirador debido a su tremendo olfato goleador y a su garra. Después de la decepción en la anterior edición de la Copa América en su casa, Argentina llega a Chile con ganas de confirmar el alto nivel competitivo que muestra en los últimos tiempos. A la cabeza del tremendo equipo que tiene está Leo Messi, un jugador sin igual, de un nivel estratosférico y que llega después de ganar el triplete con el Barcelona en Europa. Ha recuperado la chispa y la genialidad que le caracterizan y está con muchas ganas de conseguir levantar un título también con su país. Colombia ha sufrido una evolución muy positiva en su juego desde que está bajo las órdenes de José Pekerman. A su firmeza defensiva le sumó más dinámica en la parte ofensiva y parte de la culpa la tiene el talentoso James Rodríguez. El centrocampista del Real Madrid, goleador en el último Mundial de Brasil, llega a la cita como gran estrella de Colombia. Un jugador famoso por su personalidad sobre el césped, su habilidad y su tremenda capacidad para crear juego, unido a su facilidad para asistir y anotar goles. Su gran campaña en el Madrid le avala como director de orquesta de una generación de futbolistas colombianos preparados para ganar un título importante. Brasil, pentacampeona del mundo, llega a la cita de Chile bajo las órdenes de Durga, ofreciendo un juego más resolutivo que vistoso, pero con una de las plantillas más habilidosas de la competición. Neymar es la gran estrella de la canarinha. Es indiscutible que se trata de uno de los futbolistas más mágicos, técnicos y habilidosos del planeta. Sus gambetas, controles y jugadas de fantasía, le convierten en uno de los futbolistas más aclamados del mundo. Ha ganado el triplete con el Barcelona este año y llega ahora para liderar a Brasil en Chile hacia la conquista de un nuevo trofeo.